Hola, ¿qué tal developers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy veremos la parte 2 de la sentencia SELEC. Vamos a hacer el siguiente ejemplo y esto es con un writeJoin. Vamos a decirle SELEC ante Disco Prom. Vamos con lo mismo. Prom empleados, pero aquí le vamos a cambiar a write, ok. Y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Vamos a ejecutarlo y podemos ver todos los empleados que tienen un departamento, pero a su vez los departamentos que no tienen un empleado. Ok, miren. Aquí tenemos el departamento 120. Todos estos departamentos. De esta selección para abajo, ninguno de estos tiene un empleado. Podemos corroborarlo, ok. Vámonos con nuestro innerJoin, que es nuestra consulta de innerJoin que tenemos por aquí. Necesitamos el ID de departamento. Entonces vamos a mostrarlo. Le damos ejecutar y vamos a buscar el departamento 120. Listo. No aparece porque este departamento no tiene un empleado, pero con nuestra cláusula writeJoin que tenemos aquí, le estamos diciendo que sí. O sea, sí quiero que me muestres todos los empleados que tienen un departamento, pero ahora quiero que me muestres los departamentos que no tienen ningún empleado. ¿Pueden ver la diferencia? Ahora vamos a nuestra última relación que es el full outerJoin. Seguimos con lo mismo. Dirán que soy un poco floja, pero es para evitar estar escribiendo tanto. Ok, vamos a escribir full outerJoin. Lo ejecutamos y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Aquí podemos ver que nos está mostrando los departamentos que no tienen empleados, pero nos está mostrando los empleados que no tienen un departamento. Si se pueden dar cuenta aquí otra vez tenemos a Kimberly, pero también tenemos los departamentos que no tienen empleados, pero también tenemos los departamentos que tienen empleados. O sea, nos está trayendo todo el universo. Ok, absolutamente todo. Entonces ya cada una de estas cláusulas las vamos a ir utilizando conforme a nuestras reglas de negocio y conforme nos pidan las consultas que queremos realizar. Ok, hay otra cláusula que se llama Disting y esta nos puede ayudar a que no aparezcan los registros repetidos mostrándose solo la primera vez. Ok, entonces basta con que un único campo tenga diferente valor para que el registro se considere diferente. Bien, para el ejemplo de Disting vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestra relación. Bueno, no, nada más vamos a seleccionar la información de empleados. Vamos a pedirle que nos muestre solo el nombre del empleado. Lo ejecutamos y nos vamos a contar el número de columnas. Nos muestra 108 registros, pero por otro lado, si ponemos la cláusula Disting, contamos, nos muestra 91 registros. ¿Por qué? Quiere decir que hay n cantidad de empleados que se llaman David, que se llaman Adam, que se llaman Alexander y así. Ok, solo nos está mostrando 91. Nos está quitando los 108 que tenemos aquí. Si los ordenamos pueden darse cuenta que tenemos exactamente dos Adán, dos Alexander, tres David, pero con el Disting únicamente obtenemos un valor de cada uno. Ok, esa es la diferencia al usar esta cláusula. Pero si yo le digo muéstrame el ID del empleado, vamos a ver qué es lo que hace. Ya nos está mostrando otra vez dos Adán, dos Alexander, porque como les decía anteriormente, la cláusula Disting, cuando ve, aunque sea una diferencia en alguno de los campos, lo hace un campo diferente, un registro diferente, perdón. Entonces lo va a mostrar. En este caso, como nada más estábamos pidiendo el nombre del empleado, Oracle busca y dice, ah, ok, hay dos Alexander, nada más te muestro uno. Pero cuando ya le estoy indicando que me muestre el ID del empleado, dice, ah, bueno, está Alexander con el ID 115. Espero buscar otra vez Alexander con el ID 115. Oh, pero no, está con el ID 103. Entonces muestro los dos porque es un registro diferente. Ok, espero que haya quedado claro esta cláusula. Bueno, vamos a ver la siguiente cláusula y es la de ORDER BY. Esta cláusula nos puede ayudar a ordenar todo nuestro universo de registros, ya sea de manera ascendente o descendente. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Ok, vamos a decirle telecastrisco from empleados. Y como se pueden dar cuenta, nos los muestra como quiere. Ok, entonces nos muestra 1210, 100, 101, 102, 103. O sea, no están ordenados. Pero si yo le pongo la cláusula ORDER BY y le indico que quiero que me lo se ordene de manera descendente por el campo ID empleado, se indica de la siguiente forma. Vamos a ver qué nos muestra. Nos está trayendo del mayor al menor. Ok, como podemos ver nos muestra el 1210, luego el 206, 205, 204 y bajamos hasta el 100. Ok. Y anteriormente nos los estaba mostrando como quisiera. Nos mostró primero el 1210, luego salió con el 100 y el 101. Ahora si le digo, quiero que me lo ordenes de manera ascendente, o sea, del primero al último, eso es lo que nos muestra. Ahora nos trae el 100 primero, y si recorremos hasta abajo el 1210. Ok. Esa es la diferencia en el ORDER BY, de manera ascendente o descendente. Y puedes indicar lo que te lo ordene, ya sea por números o por un campo de tipo VARCHAR, ahí lo ordena de la A a la Z, de la Z a la A, entre otros. Ok. Por último, vamos a ver la cláusula GROUP BY. Es una consulta agrupada y se utiliza para considerar los registros cuyos ciertos campos tienen el mismo valor. Ok. Y procesarlos de la misma manera para contarlos, sumarlos y hacer cualquier otra operación. Entonces para este ejemplo vamos a agrupar, que será bueno, todos los nombres de los empleados. Entonces vamos a decirle SELECT, asterisco FROM, empleados, agrupamelo por el ID de la empleada y el nombre del empleado. Vamos a ver qué nos muestra. Nos dice, nos muestra un error, que nos está diciendo que no es una expresión GROUP BY. ¿Qué quiere decir? Que los campos que tú muestras aquí, son los mismos que deben de estar en el CEL. Ok. Entonces, con el SELECT, si ponemos un SELECT asterisco, aquí debe de haber todos los campos de la TABLEN PRO. Pero como nada más pusimos que nos agrupe por el ID del empleado y el nombre, entonces hay que poner eso en nuestra cláusula SELECT. Lo ejecutamos y, como pueden ver, ya nos lo agrupó. Ok. Nos trae 108 regitos. Ahora, si queremos decirle que nos muestre cuántos David hay, cuántas Elizabeth hay, cuántas Sara hay, entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un COUNT. Y vamos a mostrar el nombre del empleado. Entonces, solo quiero que me lo agrupe por el nombre del empleado. Lo ejecutamos y nos muestra que hay 3 David, 2 Adam, 2 Alexander. Ok. Pero, si yo hago esto, y solamente hago el COUNT, o sea, queriendo obtener lo mismo, y lo ejecuto, Oracle nos manda un error que dice que no es una función. O sea, necesariamente, para utilizar este tipo de funciones, ya sea SUMA, SUM, MIN, MAX, COUNT, y así otras funciones que posteriormente iremos viendo en otros videos, es necesario utilizar esta cláusula. Si no, Oracle no lo reconoce. Lo ejecutamos y nos muestra lo que queremos. Bueno, developers, esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. No olvides suscribirte y darle like. Bye.